Pienso también, tú me llamas y contesto Que me extrañas y concuerdo Que me quieres y te creo Que si nos vamos a ver y mis planes los cancelo Que si quiero acompañarte Siempre digo, por supuesto Y luego casi todo es felicidad Hasta que me presentas como amiga Y yo me callo mejor Aunque quisiera gritar que no Que los amigos no se besan en la boca Los amigos nos extrañan todo el día Gente loca Los amigos no se llaman a las dos de la mañana Los amigos no se deberían Hoy miran la misma cama Los amigos no se conocen todo el cuerpo Por eso habla de inventa otra palabra No te creo Amigos no, por favor Amigos no, por favor Porque los amigos no se hacen en el amor No se hacen en el amor Te conocí en la vida Como la vida que menos bastaba Yo no pensaba en el amor Ni lo creía Y mucho menos lo buscaba Y de pronto apareciste tú Destrozando paredes sin peas Le volviste mi luz Yo no sabía que con un beso Se podría parar el tiempo Y lo aprendí de ti Ni que con solo una mirada Dominar esta despacio que hay dentro de mí Tampoco sabía que podía amarte tanto Hasta entregarme Y ser presa de tus labios Descubrí que sí Porque lo aprendí de ti ¡Oh, oh, 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 oh! Y tú te las creías Yo no sabía que si tú te gustas Daría tanto el tiempo Lo aprendí de ti Y que aguantarme No llamarte Tomaría todas las cosas Que hay dentro de mí Tampoco sabía Que podía soñarte tanto Ni desbaratarte Y que se secara mis labios Descubrí que sí Porque lo aprendí de ti Y ahora que por ti Te he logrado Por la vida No te vienes a descar Pero es muy claro ¿Y llame qué? ¡Claro de la vida! ¿Y luego qué pasa? Yo no sabía que con sus besos Iba a reemplazar los tuyos No aprendí de ti Ni que existieran otras manos Que al tocarme superar Lo que antes sentí Tampoco sabía Que podía amarlo tanto Con este deseo de engaño Que me hizo tanto daño Descubrí que sí Y todo lo aprendí de ti Vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volar Me atrapaste Me atrapaste Te tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano Y lo infeliz que puedes ser Te viviste exactamente Me enamoraron Aunque nunca me has amado Yo lo sé Me dijiste que jamás podía olvidarte Que después iría a tomarte Y a pedirte un beso Yo luché con el amor Que te tenía entrecuer Y ahora Ya te olvidé Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú lo dotaste Con herirme Lastimarme Y convertirme En no sé qué Me atrapaste Te tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano Y lo infeliz que puedes ser Te viviste exactamente Me enamoraron Aunque nunca me has amado Yo lo sé Me dijiste que jamás Pude olvidarte Que después iría a tomarte Y a pedirte un beso Fue Yo luché con el amor Que te tenía y se fue Y ahora Te viviste exactamente Me enamoraron Aunque nunca me has amado Yo lo sé Me dijiste que jamás Podría olvidarte Que después iría a romarte Y a pedirte un beso Yo luché con el amor Que te tenía y se fue Y ahora Ya te olvidé Y ahora Ya te olvidé Lo que yo siento por ti No tiene explicación Y solo me pregunto Cómo derrumbaste en mí Cada rincón Has hecho nuestra cama Siempre un verano Volviste divertido Lo cotidiano Y no entiendo Cómo lo lograste Pero sé que hoy De ti quiero más Más Me gusta todo Lo que me das Más Y sin permiso Me has robado El corazón Poco a poquito Yo quiero estar Cien años contigo Contigo la vida es mejor Yo quiero estar Cien años contigo Bailando la misma canción Bien pegaditos Cien años contigo A tu lado el tiempo Y no depende del reloj Cien años contigo Me llenas mis días Completos de tan buen humor Y me enseñas a ver las piedras Del camino como un escalón Por eso eres tú mi favorito, pero yo me quedo hasta el infinito Y no entiendo cómo lo lograste, pero sé que hoy De ti quiero más, más, me gusta todo lo que me das Vas y sin permiso me has robado el corazón poco a poquito Yo quiero estar cien años contigo, contigo la vida es mejor Yo quiero estar cien años contigo, bailando la misma canción Bien pegaditos, cien años contigo A tu lado el tiempo no depende del reloj Cien años contigo, no medimos tú y yo Tú y yo, los dos, vamos bailando Y estar así me gusta tanto Tú y yo, los dos, vamos bailando Y estar así me gusta tanto Yo quiero estar cien años contigo, contigo la vida es mejor Yo quiero estar cien años contigo, bailando la misma canción Bien pegaditos, cien años contigo Me gusta tanto, cien años contigo Yo quiero estar cien años contigo, bailando la misma canción Yo quiero estar cien años contigo, bailando la misma canción Y si te dice, ese día que me fui Y sembra neve con gas De expresar mis sentimientos Decirte lo que pienso Por ejemplo, ¿qué? Te equivocaste Te reíste cuando hablamos de extrañarme Te quisiste hacer como siempre Disculjarte Tu estrategia y polible piso tiene Te quiero que no se Tú me echaste que no se me va a sentir Disculjarte Me resulta que no es difícil Saber Y te vamos a regresar como si fuera Una cara de perdón Qué bueno que volviste Tenía muchas ganas de decirte Te equivocaste Te reíste cuando hablamos de extrañarme Te quisiste hacer como siempre Disculjarte Tu cuerpo de mi familia piso tiene Te equivocaste Pensaste que siempre Y no necesitas que no se me va a sentir Y no necesitas que no se me va a sentir Saber No se trata ni de flores ni regalos Que no se me va a sentir explicar, hablarte con sinceridad, para que sepas lo que traigo yo entre manos. Primero quiero agradecerte tanto, que has amado, me has llenado y me has cambiado. Y ya te debes de enterar, lo que yo pienso en realidad, cuando por tonto a veces me quedo callado. Quiero caminar de tu mano, que me resta del camino. Son de años que me faltan siempre, más de conmigo. Te digo que me están curando cuando te digo que te amo, te amo, te amo, te amo. Quiero que a mí para mí eres lo primero. Siempre te lleno de besos, me enamora y yo quiero escribírtelo lo que siento escúchale, escúchale. Quiero caminar de tu mano, lo que me resta del camino. Por eso que me es que lo pate, si me lo estás es conmigo. Te digo que no estoy jugando. ¿Cuándo te digo que? Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Venga, venga, venga. Quiero que a mí daré tu mano, los consensos que brindan. Y así que habrá unos días, hermanos, esperemos que un poquitos. Si no me has entendido, quiero que tus hermosos ojos los heredes nuestros brillos. Ya no me has entendido, quiero que tus hermosos ojos los heredes nuestros niños. Dame tu mano, bebé. Dame tu mano, bebé. Dame tu mano, bebé. Dame tu mano, bebé. Sé muy bien que te vas y no piensas hablar y que al menos pretendes nunca regresar. Pero vida, déjame que te bendiga porque así es la vida y sé que volverás. Ya ha llegado el momento en que quieres volar o parar otros besos y formas de amar. Soy yo, Manu, yo lo entiendo, no detengo tus anhelos de probar tu libertad. De que existe alguien más que busca tu amor y que es algo normal que estás en tu derecho y no lo puedo evitar. Pero no la beses como a mí, pero no la toques nunca así. Pues yo nunca beso como a ti te beso cuando me tropiezo por ahí. Pero no la mires como a mí, no la acaricies nunca así. Por tu bien lo digo, porque si lo haces te vas a acordar de mí. Tal vez creas que estoy loca por pensarlo así, por dejarte partir y alejarte de mí. Pero vida, se te olvida que eres mi, tu partida solo es parte de vivir. Sé que existe alguien más que busca tu amor que es algo normal que estás en tu derecho y no lo puedo evitar. Pero no la beses como a mí, pero no la toques nunca así. Yo nunca beso como a ti te beso cuando me tropiezo por ahí. Pero no la mires como a mí, no la acaricies nunca así. Por tu bien lo digo, porque si lo haces te vas a acordar, te vas a acordar de mí. Pero no la beses, no la acaricies como a mí. Por tu bien lo digo, porque si lo haces, te vas a acordar, te vas a acordar de mí. Con ustedes, Joy. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Siento que me desconoces. Siento que tocarla ahora te la igual. Te la igual. Cada vez hay más temores Desarrollo de la ansiedad Me lastimaré que intentas rescatar Lo que un día en el alma nos unía Ya no está, aunque estás Es momento de afrontar la realidad No tiene que ser, pero yo te amo Esa es la verdad Tu presencia te está matando Sentirte a la mitad Me he cansado de intentar y no lograr Que te vuelva a enamorar Sé que no me quieres lástima Pero tengo que soltarte Que te dejo en libertad No creo que más lejos Simplemente el corazón ya no está Tu corazón ya no está Se han perdido los colores Y a tus manos no me tratan de buscar Sino a ver que intentas rescatar Lo que un día en el alma nos unía Y ya no eres tan, aunque estás Es momento de afrontar la realidad Tú me quieres, pero yo te amo Esa es la verdad No tu presencia aquí me está matando Sentirte a la mitad Me he cansado de intentar y no lograr Que te vuelva a enamorar Sé que no me quieres lástima Pero tengo que soltarte Pero tengo que soltarte Me hace más daño seguir contigo Y verga uno por mi calor Tú sigas teniendo que yo No quieres, pero yo te amo Esa es la verdad Tu presencia aquí me está matando Sentirte a la mitad Me he cansado de intentar y no lograr Que te vuelvan a borrar Sé que no me quieres lastimar Pero tengo que soltarte Porque hoy en mi tranquilidad Si es tan grande que te va Hoy te tuve encontrar Porque tu sonrisa despertó Sentimientos que guardé Con cantar en un tacón Porque Eres el amor que he conocido Tan perfecto que no te olvido Piensa en mí, ayúdame a odiarte Haz las cosas que hacen los cobardes No me trajes ni sonrías más Pues mi alma sigue sufriendo Sé que me temerá Y trátame más Ayúdame con eso Ayúdame con eso ¿Qué bonito? 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 Todo lo que he conocido, tan perfecto que no confío, piensa en mí, ayúdame a odiarte, a las cosas que hacen los cobardes. No me trates bien y sonrías más, pues mi alma sigue en la crema, sé, me revela, tendrá la verdad, ayúdame con esto. No me trates bien y sonrías más, pues mi alma sigue en la crema, sé, me revela la verdad, ayúdame a odiarte, a las cosas que hacen los cobardes. No me trates bien y sonrías más, pues mi alma sigue en la crema, sé, me revela, tendrá la verdad, ayúdame a odiarte, a las cosas que hacen los cobardes. Aquí tengo la letra. Que cuánto me querías, que mucho, que cuándo acabaría, que nunca, que si me dejarías y decías que no, que si me cambiarías por nadie, y si me cuidarías siempre, amaba preguntarte hasta que tu voz desapareció, pero me acostumbré a escucharte y creer todo de tus labios. Dejaste muchas dudas en mi corazón, me las pregunto y las contesto también yo, que cuándo dejaré de amarte, nunca, que cómo voy a superarte, no sé, que gano con este coraje, nada, porque cuesta olvidarte. Pues porque llame, ¿dónde voy para recontrarte? Dime, cuánto falta aproximadamente para ya sentirme bien. Yo siento que años luz, dame la cara y contésame de una buena vez, pero respóndeme tú. Sé que no eres feliz, que ya no andas bien, que has pensado en regresar. Sé que no resultó, tú y tu nuevo amor, lo que son las cosas. Yo, 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 ¿qué puedo decir? Nada a mi favor, si se fue contigo el amor. Yo, yo, al igual que tú, jamás te olvide lo que son las cosas. Esta vida, si tú no estás, es desesperada, equivocada, sin tu amor. Yo sé que no te importó, y al irte de aquí me dejó llorando tu adiós. No sé, yo, 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 yo. Lo que son las cosas Esta vida sin ti no es nada Esta vida si tú no estás Es desesperada, equivocada Esta vida sin ti no es nada Esta vida si tú no estás Es desesperada, equivocada Sin tu amor Si tú no estás Es desesperada, equivocada Si, one more Me invitaste, me negué Pero la curiosidad me atrapó y acepté Con la intención de irme a mí en el espacio Pero me atrapalé con tu forma perfecta de besar Y entonces pasó lo que no tenía que pasar Y te metiste en mi mente, en mi espacio, en mi cuerpo y ya nada Y nadie te puede sacar Ya es muy tarde Para dar tu cordura Para decirte Yo, espérame, no estoy segura Ya es muy tarde Para ser tu desmadura No quiero nada No quiero nada No quiero nada de ti Solo ven y ayúdame con una duda Si no me atrapalé con una duda Si no me atrapalé con una duda Si no me atrapalé con una duda Me juré a mi corazón, te lo hicieron y de nuevo pasó Lo que no tenía que pasar y te metiste en mi mente, en mi espacio, mi cuerpo y ya nada Y nadie te puede sacar, te has fui tan feliz por tu lado para decirte yo Espérame, no estoy segura de escucharme, voy a ser tu madura No quiero nada de mí, solo me irá, ayúdame con una duda No, no me respondas, no es necesario, pero esto te sirva para ver Todo el daño que has causado Espérame, no, no estoy segura de escucharme, voy a ser tu madura No, no estoy segura de escucharme, no estoy segura de escucharme, voy a ser tu madura Para que me hiciste tú Me gustaste porque eres respetuoso cuando te conviene Me atrapaste porque dices como nadie en este mundo puede Me dejaste cuando conseguiste lo que todos quieren No pasa nada, no pasa nada Yo me voy a contar mientras tú me ríes acá, acá, acá Enquilocada, yo solo de tus labores Mientras por mí no tú me vas Yo me voy a alejar y tú me vas a la regada No pasa nada, no pasa nada No te estoy enamando, es mi culpa por haberme entregado Por favor, no haberme agradado Y si me voy a por qué podamos Decide que se vigen en batalla No te estoy enamorando, te estoy enamorando No te estoy enamorando Tengo mi cuerpo, pero ya es muy tarde, no pasa nada, no pasa nada, no me voy a aguantar, mientras tú me ríes acá y atrás, equivocada, yo solo buscaba vos, mientras conmigo dudas, yo me voy a dejar y tú te vas a la regala. No pasa nada, no pasa nada, no me estoy reclamando, es mi culpa por haberme entregado, tu culpa por haberme hablado claro, y si me lo he encontrado, no me voy a dejar. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Como él Si siembras la duda Aquí en mi corazón Un día dices sí Y otro dices no ¿Qué quieres que piense? Dame una respuesta Dame una razón Para no desconfiar De todas tus promesas No me pidas cosas Que son imposibles Quiero todo o nada De una vez decide ¿Por qué me están matando Las dudas de no saber Qué va a pasar? Por favor un minuto Ponte en mi lugar Y ojalá me resuelvas Esta confusión Que hay en mi corazón Porque si no me aclaras Qué pasa en tu mente Al besarme la piel Como diablos me pides Que me sienta bien Si no sé lo que significo Para ti Ya no puedo fingir Y sin una respuesta Solo haces que Yo dude más de ti Y sin una respuesta Solo haces que Yo dude más de ti Mírame De vez en cuando Siento que me estás olvidando Y que no regresarás Mírame De vez en cuando Pienso que ya estoy Muy cansada De estar sola Y de escucharme llorar Mírame De vez en cuando Miro atrás Y veo con miedo Lo mejor de nuestros sueños Correr Mírame De vez en cuando Quiero escaparme Y tu mirada me envuelve Y me vuelvo a perder Mírame 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 Que el amor es para siempre, que en Perú es un rayo de luz, no se vuelva a los dos, vivimos atrapados en un juego de estar, tu amor es una sola para mi libertad. Nada puedo hacer y no logro escapar de un juego sobre pólvora que puede estallar y decir que tengo que amar, el tiempo acaba de empezar, el tiempo no termina. Érase una vez una historia infeliz y ahora es solo un cuento de horror, nada que decir, eclipse total del amor. 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 Dejé de otra vez y por qué no te lloran en el mar Ojalá, te lloran en el corazón, te dejen en el mar No te cuento, te lloran en el corazón, te lloran en el corazón Ojalá, te lloran en el corazón, te lloran en el corazón, te lloran en el corazón No te cuento, te lloran en el corazón, te lloran en el corazón Ojalá, te lloran en el corazón Dejas alejarme, que tú vas a abandonarme y no piensas de besar si quieres verme llorar. Dime que ya no me quieres, que por otro amor te mueres, si me quieres verme llorar. Si me quieres resufrir, mírame que estoy sufriendo, por tu amor estoy perdiendo y sin ti voy a morir. Si quieres verme llorar, dime que vas a dejarme, que tú vas a abandonarme y no piensas de besar. Si me quieres resufrir, mírame que estoy sufriendo. Por tu amor estoy perdiendo y sin ti voy a morir. Si quieres verme llorar, dime que ya no me quieres, que por otro amor te mueres. Si me quieres verme llorar, dime que ya no me quieres, si me quieres verme. Dime que ya no me quieres, dime que ya no me quieres, si me quieres verme llorar. Nunca pensé que te fueras a ir. Yo juré que te hacía feliz. Siempre intenté darte el alma y la piel, te quería entregar lo mejor de mí. Así llegaste a seguir, volé y caí por ti. Pero todo no fue suficiente. Pero todo no fue suficiente, me mata perderte, quisiera arrancarme el dolor. Pero mi corazón arrogante se niega escucharte, no quiere aceptar tu adiós. Como fuego en la tormenta se apagó tu amor. Todo no fue suficiente, todo es nada hoy. Quisiera olvidarte y terminó buscándote en cada recuerdo que habita en mí. Así llegaste a seguir, volé y caí por ti. Pero todo no fue suficiente. Pero todo no fue suficiente, me mata perderte, quisiera arrancarme el dolor. Pero mi corazón arrogante se niega escucharte, no quiere aceptar tu adiós. Como fuego en la tormenta se apagó tu amor. Todo no fue suficiente, todo es nada hoy. Te di sonrisas y en soledad, no peleé una batalla de dos. Pero todo no fue suficiente, me mata perderte, quisiera arrancarme el dolor. Pero mi corazón arrogante se niega escucharte, no quiere aceptar tu adiós. Como fuego en la tormenta se apagó tu amor. Se apagó tu amor. Todo no fue suficiente, todo es nada hoy. Y aunque tú me digas que no, sabes que nadie es mejor que yo. Nada a mí mucho nunca apagó tu amor. No quiere faltar,wowano. Porque desde el pasado, ella se va a enterar No te sabe que yo confía en la vida Y no me puede ser que esa apariencia se halla Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh no 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 oh ¡Gracias! ¡Gracias! Si me quieres es sufrir Mírame que estoy sufriendo Por tu amor estoy perpiente Y sin ti voy a morir Si quieres verme llorar Dime que vas a dejarme Que no vas a abandonarme Y no piensas regresar Si me quieres es sufrir Mírame que estoy sufriendo Por tu amor estoy perpiente Y sin ti voy a morir Si quieres verme llorar Dime que ya no me quieres Que por otro amor te mueres Si me quieres ven llorar Dime que ya no me quieres Si me quieres ver Dime que ya no me quieres Dime que ya no me quieres Si me quieres ver Llorar Dime que ya no me quieres 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 Quiero perderte Quisiera arrancarme el dolor Pero mi corazón arrogante Se niega escucharte Lo quiere aceptar Tu adiós Como fuego en la tormenta Se apagó tu amor Todo no fue suficiente Todo es nada hoy Quisiera olvidarte Y termino Buscándote en cada recuerdo Que habita en mí A ciegas te seguí Volé y caí por ti Pero todo no fue suficiente Me mata perderte Quisiera arrancarme el dolor Pero mi corazón Arrogante Se niega a escucharte No quiere aceptar Tu adiós Como fuego en la tormenta Se apagó tu amor Todo no fue suficiente Todo es nada hoy Te di sonrisa No quiere aceptar No quiere aceptar Tu adiós Como fuego en la tormenta Se apagó tu amor Se apagó tu amor Todo no fue suficiente Todo es nada hoy Hoy Ya me enteré Que hay alguien nuevo acariciando tu piel Algún idiota Algún idiota Al que quieres convencer Que tú y yo Somos pasado Ya me enteré Que soy el malo Y todo el mundo te cree Que estás mejor Desde que ya no me ves Vas solís con otro al lado ¿A quién piensas que vas a engañar? Sabes bien que eres mi otra mitad Olvídate de ese perdedor Y repítale Que yo soy mejor Que no le eres bien Con el corazón Que eres mía Y solo mi amor Despídete De ese perdedor Que imagina que Ya no existo yo Deja claro que Aunque intente no Lo vas a querer La verdad es que Me extrañas tanto No lo sé Ya me enteré Regresarás Estoy seguro De que regresarás Estás con él Por pura comodidad Aburrida Entre sus brazos ¿A quién piensas Que vas a engañar? Sabes bien Que eres mi otra mitad Olvídate De ese perdedor Y repítale Que yo soy mejor Que no le eres bien Con el corazón Que eres mía Y solo mi amor Despídete De ese perdedor Que imagina que Ya no existo yo Deja claro que Aunque intente no Lo vas a querer No La verdad es que Me extrañas tanto Lo sé Ya me enteré La verdad es que Me extrañas tanto Lo sé Ya me enteré Ya me enteré Ya me enteré Ya me enteré Perdóname por ver colores En un cielo gris Por convencerme que a tu lado Iba a ser feliz Perdóname Por entregarme a ti Te imaginé Hoy te pido Hoy te pido perdón Perdón, perdón, perdón Por haberte confiado Sin dudar Mi corazón Entregar mi alma A tus brazos Por confiar mi cuerpo En tus manos Perdón, perdón, perdón Por crearme esta falsa historia De amor Y te pido perdón Por haber esperado demasiado Pero de hoy Me daba señales Pero no las veía Creía que un día De pronto tú cambiarías No puede ser Qué estúpida Me vi Te idealicé A mi lado En mis noches y días Y me acerré A la idea Que tú eras El amor De mi vida Hoy te pido Perdón, perdón, perdón Por haberte confiado Sin dudar Mi corazón Entregar mi alma A tus brazos Por confiar mi cuerpo En tus manos Perdón, perdón, perdón Por crearme esta falsa historia De amor Perdón, 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 perdón Por haber esperado demasiado De un perdedor Todo comienza Que si quiero acompañarte Que si quiero acompañarte Siempre digo Por supuesto Y luego casi todo es felicidad Hasta que me presentas Como a mi Yo me cayó Me cayó mejor Aunque quisiera gritar Que no Que los amigos No se besan en la boca Los amigos nos extrañan Todo el día Gente loca Los amigos Los amigos no se llaman A las dos De la mañana Los amigos No se deberían Hoy miran La misma cama Los amigos No se conocen Todo el cuerpo Por eso anda La misma cama La misma cama La misma cama La misma cama Por esoresponde Los amigos Que si quiero acompanarte La misma cama Una misma cama La misma cama Gracias por ver el video. 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 Gracias.